El líder de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Minustá, Mariano Fernández, dijo que el 16 de septiembre presentará una propuesta a los 15 países que integran el Consejo de Seguridad para reducir el número de efectivos. Eso es un, yo diría, un consenso general después de que hemos hecho evaluaciones sobre la marcha del trabajo de la misión de paz en Haití. Hay una coincidencia plena con los presos hoy día en América Latina. Primero comenzará a retirarse de Haití el personal militar, policial y civil que se había enviado para reforzar la tarea luego del terremoto. Y ya esa tarea en una parte muy significativa está cumplida.